¡Gracias! Mami, 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 no, mira que tú estás rica Yo vengo pa' lo mío, la dejo como un día, como un calor frío Pásame la boca, que fue así al río, tú sabes que yo soy armadolido No deja la muerda, que a ti te gusta, pierde y gozadera Yo soy fundivo, pero mami, dame más, más madera Aprende una vela, no soy alejado, Fernando Roberto Día, leía, ya, yo soy armando, formando escándalos, siento Mami, mami, no, mira que tú estás rica Mira, mami, yo vendo música, yo no veo, no soy enyo La diferencia es que lo dejo rentado y lo mío, yo soy el duento Sobígate, espírate, guígate, ya tú sabes pa' dónde party Hace seis veces llego de Cuba, ya tienes para ti Ay, mami, mami, aprendo una vela, no soy alejado, Fernando Roberto Día, leía, y gaga, yo soy armando, formando escándalos, siento Arme, mami, yo Em epica, yo soy el duento Día, leía, que yo soy el duento Ella quiere su medicina No, 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 no Dale, guzalía No, 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 no No, 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 no Mira que tú estás rica